Con Mónica, como decía, creo que estamos ante la primera imagen de los Reyes Magos de Oriente, sus majestades, en nuestra ciudad, Mónica. Efectivamente, Alfredo, ya están llegando los Reyes Magos y estamos en Asalcido con Salva, ella es la coordinadora del grupo de pequeños. Y bueno, nos va a contar ella porque han venido ya los Reyes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues todos los años vienen por esta fecha, los niños hacen sus teatros, sus actividades y los visitan los Reyes. Y este año, pues todo un poco extraño. No podían hacer los teatros, no podían juntarse, no han podido tener sus fiestas y no queríamos que se quedasen sin Reyes. Entonces, pues se nos ha ocurrido, como está tan de moda la PCR y el COVID y esto, pues bueno, pues vamos a adaptarnos un poco. Entonces, algunos de ellos han pasado ya, se han hecho la PCR, ha sido muy desagradable, pues queremos que esto sea diferente. Se nos ha ocurrido los COVID Reyes, que los niños pasen, pero en vez de pasarles el bastoncito, todas esas cosas tan molestas, que les den su regalito. O sea, que vemos cómo pasan por aquí, ¿no? Sí, hay algunos que tienen que venir andando, pues todos con su mascarilla, guardando las distancias de seguridad, cumpliendo todas las medidas. En fin, no se van a quedar sin Reyes. ¿Y lleváis aquí toda la tarde con los Reyes? Sí, hemos empezado a las 5, hemos empezado a llegar y entonces hemos ido turnando en franja horaria, todo organizado para que vayan pasando por turnos, que tampoco íbamos a cortar la calle. ¿Han sido buenos vuestros niños este año? Sí, ellos siempre son buenos. ¿Podemos hablar con algún rey? Sí, sí, claro. A ver, preséntanos a algunos, Alba. A ver, a ver, a ver, ¿quién va a querer al rey Baltasar? Venga, vamos a hablar con Baltasar. Buenas tardes, Baltasar. Buenas tardes. Bueno, ya estáis los Reyes por Almería. Sí, estamos por Almería. ¿Cómo se han portado los niños este año? Siempre los niños de Almería se comportan muy bien, se portan muy bien. Hemos venido muy lejos, Menchó, Gafá y yo, para dar un montón de regalos a los niños de Almería. Son niños muy famosos, muy buenos en el tema de regalos. ¿Y qué regalitos les estáis haciendo? Muchos regalos, todo lo que han querido los niños de Almería, siempre hemos traído todo lo que han querido los niños de Almería. Además, este año han mostrado mucha responsabilidad, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Pues muchas gracias, Baltasar. Muchas gracias a ustedes. Bueno, Alfredo, pues ya ves, aquí estoy con los Reyes. Yo también me he portado muy bien este año, así que espero que me traigan muchas cosas. Sí, ha sido muy buena. Pregúntale a Gaspar cómo se encuentra. Creo que ha tenido un pequeño incidente. ¿Se encuentra bien, no? Gaspar, me dice Alfredo, que es el presentador, que si te encuentras bien, que has tenido un pequeño incidente. Sí, casi o sin carácter, porque estaba dando el regalo y no me doy cuenta que estaba la silla aquí al lado y no me doy cuenta, pero no pasa nada, estoy bien. ¿Estás bien? Pues todo en orden. Sí, todo en orden. Estoy bien porque los niños que están aquí en Almería, que se lo están pasando bien por estas festas, que hay que pasarlo bien porque este año ha sido un año muy malo por el virus del COVID, pero lo bueno es que estamos todos bien. Sí, pero lo que más me satisface es la sonrisa de todos los niños que han venido aquí a recibir sus regalos. ¿Contentos por veros? Sí, contentos. Estoy muy contento con los niños, que para mí el mayor regalo es la mayor sonrisa de todos los niños, que es lo que... de todas las sonrisas de todos los niños. ¿Y lleváis toda la tarde viendo sonrisas? Sí, sí, desde las 5 a la tarde o 5 y media llevamos dando sonrisas a todos los niños y eso es lo que me gusta, que los niños tengan un buen día y que pasen una feliz fiesta con su familia y con todos sus amigos también. ¿Qué es lo que más os han pedido este año? ¿En qué sentido? Perdón, es que te he escuchado. ¿Lo que más os han pedido este año? ¿De regalos, salud? Sí, salud, amor, felicidad y que se lo pasen bien con la familia, que eso es lo primero, que es lo primero de la familia. Pues muchas gracias. De nada, que pasen una feliz fiesta y feliz Navidad a todos. Igualmente, gracias. Oye, pero qué maravilla, que siguen llegando coches. Yo he sido bueno, siempre soy bueno, sí, sí, bueno. Siguen llegando coches, siguen repartiendo regalos, habéis visto las caras de felicidad. Vienen además con las cartas, porque yo creo que quieren más regalitos, además del que están recibiendo hoy. Y ahora mismo, pues bueno, estamos viendo como un niño le está dando la carta al rey mago, mientras le da su regalito de hoy. Qué bien, qué momentazo. Oye, pues Mónica, muchísimas gracias. Gracias a Salsido por dejarnos y por compartir con nosotros este momento tan especial. Tú quédate ahí con sus majestades por si pillas algo, también te digo, y aún así vuelvo contigo después y nos tenemos que ir de compras, ¿vale? Venga, Alfredo, ahora nos vemos. Adiós, 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 adiós.